A lo largo de la historia han existido grandes artistas, aquí te dejo algunos que han revolucionado la música en el último tiempo. Elvis Presley, conocido como el rey del rock and roll, Elvis combinó elementos de blues, country y pop para crear un nuevo género de música que revolucionó la industria en la década de 1950. The Beatles, este grupo de cuatro de Liverpool, Inglaterra, revolucionó la música popular a finales de los años 1950 y principios de los años 1960 con su música innovadora y su influencia en la cultura popular. Michael Jackson, conocido como el rey del pop, Michael Jackson es uno de los artistas más influyentes y exitosos de todos los tiempos. Su música, estilo y baile revolucionaron la industria de la música y la cultura popular en la década de 1980. Madonna, conocida como la reina del pop, Madonna es una de las artistas más influyentes de la música pop y ha tenido un impacto duradero en la cultura popular a lo largo de tres décadas.